Háblame de ti y cuéntame de mis vidas Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Sé que volverás una y otra vez Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y amarito viene arriba, viene arriba, viene arriba ¡Eso! ¡Eso!